Mineral de Mellado Su origen se remonta al descubrimiento de la mina y a su explotación en el año de 1558. Siendo una de las más ricas del distrito debido a la elevada ley en sus minerales. Fue tan rica que su dueño Francisco Matías de Busto y Moya recibió en el año de 1730. Los títulos nobiliarios de Vizconde de Durán y Marqués de San Clemente. Convirtiéndose así en el primer vecino de Guanajuato en recibir un título de Castilla. En el siglo XVII se levantó un pequeño templo. En la cima del cerro para servicios religiosos de los que laboraban y vivían por esos rumos. La presencia de la orden religiosa fue muy importante en este lugar. Tanto que los propietarios de la mina hacen entrega de la capilla a los mercedarios en el año de 1752. De estilo barroco. Además de su portada de cantera rosa labrada, destaca del templo su puerta principal de fino tallado en madera y su pequeña torre cuadrada que funciona como campanario. El resto es muy sencillo. Pues sus recablos antiguos fueron cambiados o destruidos y buena parte de su ornamentación original cambió de manos. A un costado también se puede apreciar lo que fue el convento y aunque esté en ruinas desde el siglo antepasado. No niega su elemental y melancólica belleza acorde con el entorno que le rodea. No olvides darle like y compartir.